Tú, mientras más tropiezo tú, llenaste mi tiempo tú, la razón que me haces ser feliz ¿Qué más puedo pedir tú, mil poemas tiernos tú, todo mi recuerdo tú, te sumerges con tu cuerpo en mí? ¿Qué más puedo yo seguir tú, lo que más extraño tú, mi mejor regalo tú? En las horas de amor eterno, tú cuando amo, tú cuando sueño Tú en las noches que trae el viento, todos mis versos, mientras no tropiezo tú En la lluvia, cortas de cielo, tú en la orilla de mi silencio Tú mi verdura, mi compañero, lo que más quiero, mientras no tropiezo tú Mi canción de duda, tú, mi ángel o mi furia, tú, la razón que me haces ser feliz ¿Qué más puedo pedir tú, todo lo que callo, tú, mi abecedario, tú, te sumerges con tu cuerpo en mí? ¿Qué más puedo yo seguir tú, lo que más extraño tú, mi mejor regalo tú? En las horas de amor eterno, tú cuando amo, tú cuando sueño Tú en las noches que trae el viento, todos mis versos, mientras no tropiezo tú En la lluvia, cortas de cielo, tú en la orilla de mi silencio Tú mi verdura, mi compañero, tú lo que busco, lo que más quiero Ya dice que en sus sueños, aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos, pero gracias a la vida que suele Él me dice que en sus sueños, soy rocío que se esconde Como la primera noche, como el día que despierta y se duele Él dice que me quiere, que si mi amor se muere Cielo Gracias a la vida por tenerte Él dice que me quiere, que si mi amor se muere Cielo Lo mejor ha sido conocente No me acostumbré a ver el día, si no es un patio No sé con cuál de mis dos piernas tengo que salir No me acostumbré, sin tu mirada no hay luz en mí No me acostumbré y no aprendo a vivir No me acostumbré a ver la tarde, lejos de ti No me acostumbré, sin tu mirada no hay luz en mi No me acostumo, el tiempo pasa y nada llena, tu amor que espero No me acostumo, cada mañana el sol se apaga ¿Qué estás haciendo que nunca llega? No me acostumo, no me acostumo No me acostumo, no me acostumo No me acostumo, no me acostumo, no me acostumo No me acostumo, no me acostumo, no me acostumo Hola, si no te tomas, recorro el mar de tu encuentro ¿Y qué importa si al final lo cubas todo? Me entrego a tu siguiente y te entregas como siempre En tu boca dame paz que se me agosta Tu recuerdo el último intento de vivir en un solo cuerpo En tu boca dame granita luna Donde apago el sol de mi hoguera Donde la sombra un beso me quema ¿Y qué importa que la noche he visto oscuras Si tu rostro en vez de luna mi cuarto me guardia en venta ¿Y qué importa que la brisa se desnude Si tu amor soplaba en tu orden y me echas tremendo en la nube? ¿Y qué importa si al final lo cubas todo? Y me entrego a tu siguiente y te entregas como siempre En tu boca dame paz que se me agota Tu recuerdo el último intento de vivir en un solo cuerpo De tu boca donde mira mi verdura Tocca abajo el sol de mi hoguera Y otra sombra un beso me quema De tu boca dame paz que se me agosta Tu recuerdo el último intento de vivir en un solo cuerpo De tu boca donde mira mi verdura Tocca abajo el sol de mi hoguera Y otra sombra un beso me quema Dame paz que se me agota 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 Dame이고 acumulada Dame paz que se me agota Dueloспer confianza Dame paz que se me agota Dame paz que se me agota Dame paz que se me agota Gracias por ver el video.